muy buenas gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal y hoy bueno pues traigo a petición de la gente no porque digo que petición básicamente oye tengo una carta de más y no pasa nada volvemos al tema ok ahí tengo aquí una web bueno básicamente tiene uno que ha ido al mejor más al mismo de estándar y bueno pues eso la traigo gracias a petición de la gente ok yo en youtube dejo una encuesta de acuerdo la gente podía votar y era para suscriptores así que eso si no está suscrito ya sabes qué hacer no me lo hará en serio lo que para bueno para la gente de youtube para suscriptores y bueno pues de elegir mazos a escoger para traer en el siguiente vídeo voy a escoger o web winnie hoy de dragón speed de control y salió ganadora creo que por mucho web winnie cierto que no yo mucho ni buena cuesta que lo que había básicamente 10 votos por ahí más o menos pero bueno pues no pasa nada la verdad gana está ganando por mucha mayoría web winnie así que bueno intuí que os gustaría ver una web winnie una buena web winnie no para así decirlo que sea de los mejores mazos de estándar claro de esta sección nueva que ha introducido y hoy pues bueno lo tenemos aquí tenemos empezando por el coste 1 capellán de las távidas dádivas perdón una buena carta al fin al cabo tiene rebatir uno ya misma es por 111 cadena primero pero es que luego es un 21 cuando tienen rebatido ok luego es un 21 que vuela cadena primero y que encima todos no sólo él todos tienen guard 1 es decir rebatir uno está muy bien esa carta y dos copias van bastante bastante bien en el mazo clase de paladín aquí para hacer bueno para escoger la ponente a primera para topar a las abueras tus bichos por la segunda y luego encima para meter la del siglo con la quinta ya con la tercera perdón suficiente con esto me vale tenemos también bueno pues usos de falen aparte de también monja la mano abierta al aumento en la y también bueno metería también al battlefield raptor no lo metería la misma como ser como decirlo esto lo metería básicamente en la misma clasificación porque es para lo mismo lo que para meter la presión la mayor presión posible y para hacer eso te está típica sería igual win y de hacer bueno dicho 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 sabéis por fin no me entendéis y esto sí que es cierto que proporciona bastante bien tenemos de coste 2 bueno empezó intervito solamente una copia es lo que tengo si podéis llevar cuatro copias lo vais a ver mucho la diferencia es notarlo muy bien porque vale mucho la pena ok tenemos ahora también bueno pues aspirante a iluminar con una carta que está bastante bastante bien y de hecho desde que salió bueno pues si jugó a saco a lo bueno en los mazos estos agresivos en boros en es un guay win y se jugó mucho y bueno se consideró un estable para así decirlo de mazos agresivos que yo en blanco tenemos también bueno para parte en faithful ascense o asuncia fatídica muy buena carta muy buen remova el nuevo de ministra magna scan y que obviamente y bueno llevamos dos copias porque no tenemos tres ni cuatro que si no ya haríamos bueno pues esas cantidades centina de oro solar por dos entre dos sólo por eso es una buena carta pero que encima si encontramos tres criaturas bueno cuando entre cuando ataca es una carta de un cementerio eso sí es cierto pero claro lo principal aquí es la otra habilidad ok cuando encontramos tres o más criaturas con fuerza de bueno pues diferentes podemos pagar un mana blanco y mana genérico y bueno pues darle anti maldicio e imploque hable contra un color a cualquiera de nuestros bichos ok imagina por ejemplo eso que jugamos contra yo que se estompe y bueno por poner un ejemplo un poquito más práctico más que lleve remover cualquiera ok podamos bueno pues protegernos de removal solamente con esta carta sólo por eso la cara tiene un valor incalculable en muchos pero muchos peines que denme tenemos allí bueno pues cuatro copias le metió al micro por el tío cuatro copias de espíritu del clarín ok y bueno básicamente una cara que se conoce mucho con no puede ser un hechizo en el turno claro queremos una ficha de espíritu blanca 11 que está muy bien o para que un bloquear o para meter la presión por aire esa que bueno pues siempre viene bien esa evasión tenemos spellbinder bueno pues también una muy buena carta quizás para llevar algunas copias más también tendría que ver pero bueno spellbinder para dos copias y sirve para controlar la mano del oponente esta ida molesta que nos puede tirar hacemos spellbinder y nos quitamos de en medio cuatro copias de mazara ruinas para dar evasión y para que bueno una especie de efecto sorpresa ok elementos sorpresa del mazo pero también rey dane para poder al oponente a saco da igual aparte artefacto da igual la parte de criatura las dos partes joden al oponente y lo parten por la mitad tenemos ahí un poquito de remodel por aquí y fantasma de a la ruina básicamente exilio es permanente que en nuestra tierra de coste de cuatro menos y cuando muera esta criatura bueno no le ponemos un toque xx donde x es bueno pues básicamente el coste de maná del permanente que exiliamos está muy bien la carta y por último hayamos 21 23 tierras que está muy bien cuatro de ellas más las vamos a ver qué tal va el mazo bueno eso recuerda también déjame en los comentarios bueno pues que le cambiaría esto al mazo o más o menos qué versión juegas tú si es que lo juegas pero si no que le cambia esto al mazo o que le gustaría que te gustaría ver más en el mazo y te me suscríbete aquí arriba de ispa se me suscribes me haces un gran favor y yo te agradezco de todo corazón no te pierdes más sacos como estos ahora sí vamos a ver qué tal va el mazo en acción vamos a ver primero una mano camino me tira nada porque necesitamos turnos unos y turnos 2 y aquí no tenemos ninguno así que fuera la mano de esta mano quizá está un poquito mejor no tenemos turnos unos un poco pero podemos quedarnos la mano que es una mano que bueno pues no está un poco tan mal me quedarme a tirar para abajo fue incrementar al faithful ascense tenemos el fantasma de ruinas y cierto por removar bueno siempre está bien no pero tenemos que decidir y cortar un poquito por lo sano vale perfecto el robo me gusta de hecho estamos en plata ahora mismo por el tema de que bueno ha rotado ha rotado no es ok bueno se ha acabado temporada y para que el clara estamos no puede arrancar mucho no con este pc pero es hacer que se puede a ver no está mal el robo de hecho podemos hacer incluso si aquí está aquí hacer es que aspirante tampoco doble chiste muy bien que juguemos muy complicado mismo con el mal que tenemos incluso nos limita un montón y algo para quitarlo de en medio en verdad tampoco que tenga tanto para terminar caer topando por lo menos por ahora me pega de dos esperando en mi arca no hay que pensar un poquito de este escrito el gran importación acabó lo mismo que este aspirante ok la misma fuerza y luego y bueno para eso el de turno y punto para antes también decir oye lo de la tarjeta de la imagen hace dos vídeos de hecho exactamente dejé una imagen en la cual bueno pues eso yo básicamente daba entender bueno entendernos que era como una divina está por así decirlo ok y bueno yo saludaba al que acertará pero es que no se han aceptado que mucha gracia la gente que ha participado de hecho me ayuda un montón siempre hay comentando a saco me encanta pero yo llevo jugando a magic cuatro años lo que es la era la opción ve en este caso había gente que cuando lo hace creo que cogieron la ala de había bastante opciones pero es la vez llevo cuando magic cuatro años ya casi cinco años ok y básicamente mani cadena así que sí que por ejemplo él me voy a saludar el hecho el abuelo bueno pues básicamente acertó la parte de que sí que siento que mañana yo llevo jugando dos años ok que fue básicamente desde hace una hace bastante pasiones que cierto pero haría más o menos cuando empezó a jugar pero no pero un poquito más adelante que lo que fue un poquito más adelante pero caso ya serían dos años o casi dos años un poquito más de dos años la verdad así que esas respuestas y que está bien tiene con él si la fantasma ruinas con mi propio fantasma de arruina de sombre mi tierra en la girada no soy cierto pegar no tiene el mismo sentido este es pelín debe intentar que sea cualquier amenaza que tenga no pues quitarme la o retrasar un poquito en la partida como por ejemplo también decirle jugamos un mirar ok a ver por amenaza va a jugarme esto y va a filiar cualquier tipo de por ejemplo me sirve a santos arruina es claro pero si encontramos remover podemos quitar incluso el cartón brutal habrá que ver lo que la habrá que verlo pero es una tonta quitársela porque tiene otra es el cartón brutal aunque puede igual en el turno porque ahora tiene otra tierra y para jugarla pero bueno no puede ser otra cosa la verdad por lo menos por ahora mi turno baja tierra supongo ahí está a mace ok no hace eso no puede matarla para más por ahora pero no tampoco que me da mucho problema sería hacer lo dicho de antes de todo y un doble hechizo aspirante luminarca y contador aquí lo que hay que ver el contador el contador que podría que esté pegar de 4 mismo quizás solamente me insería una carta o algún dicho el primer y pegar de 4 en el turno la razón es bueno espero que la inicial es el binder porque pero es previsto al final que hagamos un problema entre comillas para él no sea claro que a ver los que no seguramente me exilí seguramente me exilí el aspirante luminarca si vemos reina no incluso si quiere trabajar está bien porque tiene otra en la mano así que la visión necesidad solamente aspirante eliminar que puede ser o incluso el esto el fantasma de las ruinas seguramente lo más seguro en lo más normal esto me cuesta uno más hacerle tarde no bueno dos más guanachitos que están de costes de tres o más donde cuatro más en este caso en este mazo ninguno llamó ninguno y ahora está pensando en el mar de catarro brutal mensilidad que me exilia nada ok el claro aspirante no está bien vaya me esperamos ya venir y es una buena jugada como siempre que haber hecho no bloqueo obviamente que pase el daño no está mal el robo la verdad siempre me gusta tener una mala puede pegar incluso meter una buena hostia que no es coña sea quizás el 22 aquí tiene que trabajar a que alguno me preguntar con bichos y o si son tres un vale creo que sé cómo hacerlo a ver sea transformar vamos a tocar la tierra para no ganar tampoco pistas pero tendría bloquearme aquí y si vio con esta me puede bloquear son ocho es una buena hostia o sea él no creo que bloqueo de verdad me parece muy raro lo que ahí está pero era una buena hostia sin duda ya está el vino de nuevo para meter más presión todavía no acorda no acorda lo siento no acorda que tenía por ejemplo en la red de fallo me lo siento mucho básicamente con red y bueno pues las las tierras nevadas sin tanto ganas ok me cuesta 5 adelante y aspirante a iluminar caso no está mal como es un problema él básicamente bueno pues ahora tres años con esto con el católico sería hacer triple block no estaría mal en mi opinión por lo menos por ahora que tampoco tampoco me conviene de activizar el triple lo estoy embarazando la idea de hacer triple lo pero es que me mandaría por ejemplo al final terminar que movía un toque en el toque en también es importante a ver si hago triple block básicamente me matará a uno de ellos que es lo que puede y luego harían cuatro daños que son tres veces el triple lo para que no pero me empieza el tribulo aunque vuelvan toque en para él tiene material de este al fantasma de aro ruinas bueno pues el triple lo creo que viene bien en este caso por lo mejor ahora y nada primero ok como hay mierda que putada vale hay que falle siempre acabo siempre acabo cargándola siempre acabo cargando para este mira qué para desechos de dios y otro bicho hay dios que hay que conceder la verdad no por nada es que básicamente claro los bichos hacen la mitad de fuerza bien bien no está mal el robo de chumina poquito quitarle puto cátaro hacia adiós creo que lo voy a hacer nada menos que haga algo es que me confunde mucho dime siempre me deja atrás tocar la realidad está en la calle sola crea con un daño menos a sus pichos claro la paciente un daño menos de un billón daño menos de otro hay que rabia que rabia esperar lo que no está con uno tampoco me ha dolido me ha dolido bastante ese fallo lo siento mucho básicamente se ha exilado aquí no quiero cargarla de nuevo pero es que no hay nada que lo impida la verdad pago maná de sobra bueno mi cedrura perfecto el binder bueno pues que salta y si quiere no y el contador va a ir a importante que verlo muy bien si la contadora cualquiera de estos no creo puede bloquear por ejemplo en vez de al mejor bloquear para matar quizá les permite que por cierto su realidad es donde están en la mano ahora con llevar a informar de facto claro tiene sentido de turno y así una cagada lo admito así una cagada bastante monumental porque por ejemplo cuando bloquearán suficiente que ya me ha matado por ejemplo al otro aunque hay contador ahí si un cagada monumental lo admito pero bueno pero bueno hacer que se puede no se va aprendiendo poco a poco creo que va a ser el daño en vez de al mejor bloquear con 8 un bloquear incluso de lo que pasa el daño ok sinceramente la misma la partida tampoco me gusta como va por el tema de que no veo mucha continuidad ahora mismo no puedo que no lo que pueda tiene mucho grande pero bueno este experimento nuevo que hacer lo tengo que ver que tiene en la mano y a ver si puedo quitarse lo puedo hacer algo no nos den llevan ridane por cierto sin pago vale contadora de espíritu para que básicamente haga daño les permite si es que pega con ellos y es que lo dopa y no no me atacar tendría que verlo pero no voy a atacar al por lo menos por ahora por ahora son cinco en total el culo se iba a tener que haber obligado a un bloquear y dependería pero tengo que no es obligado a un bloquear con depende qué criaturas y verán mejor si tengo letra está a un cedido bueno no están muy pocas pero tampoco están muchas pero verdad se ha transformado quizás una banda por aquí pegar de 4 tiene 4 5 bloques básicamente y yo atacantes tengo 3 4 5 6 7 8 por aquí 8 él tiene 5 bloques no le pasan 3 los más pequeños de aquí serían para aclarar que la convención incluso a la cabeza menos daño a tres años solamente ahora mismo la partida es aguantar aguantar y aguantar en otro no queda transforma la cueva supongo que pegará con ella porque entonces para transformarla tiene que hacer no tiene que hacer la verdad no creo que la haya transformado para nada ok porque así pega con todo ya son dos bloques menos que tenemos de los que tenemos que preocuparnos aunque hay clara son éste y éste grina y no se tapea y ahora quedaría a ver si bloquear o no es que claro que hay que hacer cálculos hay que hacer cálculos bloquear tengo que bloquear sí o sí si no quiero morir claro mejor me quiere morir quién sabe mejor hay que separar un bloquear a rey dané por ejemplo con el token y con este tradear con este mejor dicho no tradear aquí y ya que si es cierto que me quitan un montón de atacantes tío me quito atacantes de esa forma no me hace gracia y rey danés y gai vive coleando que son así lo que andas y son 5 me siguen pasando 7 yo creo que me rey dané como sea por lo mismo porque es que me da mucho por saco pensando mucho por saco una partida pero creo que no es el caso creo que no no podemos por ahora por ahora no podemos hacer nada la verdad por ahora no no pinta bien un bloque aquí para no morirme lo que he dicho antes y aunque bloquear así la día 4 y 4 años que una botana muy grande mira con un bloque por lo menos que va para el aire ya se aprocha un bloqueado para cargarme alguno que con un bloqueo para para el aire ni a 4 no tiene para aguantar si encuentro es una ausencia patética por ejemplo o cualquier incluso quien sabe una masa una masa de las ruinas puede ser muy útil la partida lo que soy dañar primero quieren que viene bien bueno no es el caso vaya por dios la tierra sigo en la misma yo sigo en las mismas básicamente buena partida pues no sé si no tienen letal por lo menos por ahora si tiene tal que tiene letal vale pues me muero de mitad la última hostia no por si acaso no por si acaso no básicamente porque si por los goles con todo aquí y a dios hay una putada tío no está muy grande es lo que tiene la contraparte de reír a la final como hemos perdido contra otra otra huele huele como presidente juan way winis siempre juego mirro no no sé cómo ocurre pero pasa y bueno no es que mejora sino que me hace gracia básicamente lo que es la coincidencia me hace bastante gracia a ver lo que hace no creo que tampoco vaya a cagar muy grande muy fuertemente pasa el daño así claro son aquí dos tres y tres seis una partida que si gilipollas que me enteró tío si por ejemplo estuvieras aquí ya estaría muerto por ejemplo concedo y adiós bueno pues que vamos a ver la verdad tampoco me tampoco me dé con un mal sabor de boca porque hemos perdido contra guay winis y una guay winis y aparte por en mí yo ponen mis play este que cometido que lo siento mucho de verdad mi cabeza han procesado esos años lo siento mucho pero es mi triste cometido merezco morir mes con la muerte merezco el mismo perder como ha pasado ok y bueno pues eso es recordar de mucho mal vídeo al canal hace que el vídeo no quiero que tampoco se alargue mucho se alargó mucho la partida mucho mucho pero bueno espero que por lo menos haya sido intensa que os haya gustado la partida y que haya estado más o menos reñida que sigue cierto que eso ha estado reñida de verdad darle mucho al vídeo al canal suscribiros compartir el vídeo y bueno no tengo mucho más que decir así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós